Bueno, en línea también está Miguel Ángel Pichetto. En San Juan ayer fue un gran triunfo también de Horacio Rodríguez Larreta, porque Orrego era candidato de Horacio allí en San Juan. Miguel Ángel Pichetto es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, de la lista de Santilli gobernador y Larreta presidente. Además es auditor general de la nación. Miguel, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Todavía en San Juan o ya? No, 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 estamos acá. Bien. Volvemos a la madrugada, pero... Gran triunfo ayer, ¿no? Muy contento, gran triunfo, un hombre que ha venido trabajando muy fuertemente, una carrera como intendente en Santa Lucía, pero además también en todos los resultados previos, tanto en el 2019 como en el 2021, su performance siempre fue de 42 puntos, 41. Y además una salida poco digna del gobernador. Porque inventó todo al final, quiso vulnerar la constitución, inventó la ley de lemas que es oprobiosa, y después puso a su hermano. La verdad, todo mal, todo mal. Podría haber salido porque había sido un gobernador bastante razonable. En fin, pero bueno, esto demuestra que no hay nada que dure para siempre y que los procesos también se agotan y creo que estamos frente a un fin de ciclo, Eduardo. Bueno, San Juan, 20 años, ¿no? Igual que el kirchnerismo, 20 años. Sí, 20 años, entraron en el 2003 con Fioja gobernador y concluyen en el 23. Pero también había una gran ansiedad de cambio en la sociedad que creo que expresó muy bien Marcelo Rego como candidato. Y bueno, Horacio también fue uno de los realmente grandes ganadores de la noche porque su apuesta siempre estuvo ahí. Yo también estuve cerca, muy cerca de Marcelo, trabajando en varias oportunidades. El gobernador estaba un poco enojado conmigo porque yo había hablado sobre los precedentes de la corte y sobre las imposibilidades que el gobernador tenía para ir a un nuevo periodo como candidato a gobernador. No había hecho ninguna referencia de tipo personal. Siempre soy bastante cuidadoso, pero en ese plano la corte tenía ya doctrina y jurisprudencia muy consolidada en los casos Santiago del Estero, Río Negro y La Rioja, que había limitado la posibilidad de que el gobernador pudiera ir por un tercer periodo. Así que me parece que la corte actuó también correctamente. Ahora el peronismo, el kirchnerismo viene con una ola horrible, ¿no? Mendoza, San Luis, San Juan, Machaco, Manitén, el córroba 2%. Se termina un proceso también donde impacta todo. El mundo de los emerencianos Sena también impacta en San Juan. Tiene un efecto demoledor, destructor, de la credibilidad de los gobiernos que usan a la gente con los movimientos sociales, con los planes. Esto también se está desmoronando. Este mundo se está desmoronando y está provocando este tipo de resultados. Ya lo habíamos visto en San Luis también, en el final también de un largo ciclo de los Rodríguez Sá, especialmente de Alberto Rodríguez Sá. Otro de los grandes derrotados fueron las encuestas, las encuestadoras, ¿no? Que lo daban a los Gioja ganando. Bueno, esto también nos llama la reflexión porque en general siempre se equivocan. Hay gente que es seria, que trabaja con seriedad. Aquí venía trabajando Carlos Fara. Fara siempre dijo que la elección iba a ser muy reanida y venía trabajando al lado de Orrego. En los últimos días lo daba ganadora, pero bueno, hay que trabajar seriamente en el territorio. La que no camina más son las operaciones que hacen algunos, algunos, no quiero ser injusto, con el teléfono, mil llamadas. Y entonces después lo publican en grandes diarios. Hace poco tiempo, menos, 15 días a Miley le daban 30 puntos y el candidato más votado en la primaria. Bueno, ¿cómo van a ser para explicar? ¿Cómo van a ser para explicar el 13 de agosto que no sacó 30 puntos? Porque no lo va a sacar. Pero bueno, veremos, vamos a ver. Siempre es interesante después escuchar las reflexiones de algunos encuestadores que son utilizados como operadores políticos. Porque la verdad, pero esto no es un tema propio de la Argentina, sino también del mundo. Claro. ¿Por qué eligió estar junto a Horacio Rodríguez Larreta? ¿Por qué acompañarlo como primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires? Bueno, creo que ha habido siempre un diálogo muy correcto. Me sentí cómodo en la charla que tuve, en los avances que fuimos teniendo. Y porque creo que la Argentina necesita un espacio de diálogo y de reconstrucción y de cambios profundos. Y creo que hay un equipo para hacerlo. Por ejemplo, a mí me hizo una propuesta para acompañarlo en la Cámara de Diputados y que si él era presidente, yo iba a ser el presidente de la Cámara. Exacto. Y creo que desde así puedo aportar. Y estoy convencido de que en la construcción de un diálogo institucional y en la convicción de los cambios está la salida argentina. No basta con decir que yo lo puedo hacer o que soy más malo. Lo que hay que tener son ideas para afrontar el gran desafío de gobernar a Argentina y tratar de ampliar la base de sustentación con todos los sectores democráticos y aislar a los violentos en la Argentina. Hay que aislar los discursos de la violencia. En la Argentina hay sectores que propician primero la violencia verbal y luego también pasan a los hechos. Lo que estaba pasando todavía ahí en Jujuy indica que estos sectores son sectores, primero que están financiados por el Estado, porque son sectores de organizaciones sociales que son trasladadas a un lugar para hacer desórdenes. Este mundo también se cae. Justamente la Nata ayer en PPT, en el 13, hizo un informe sobre justamente el financiamiento y la ayuda que prestó Milagro Sala a los violentos para voltear a Morales. Bueno, y también hubo infiltración boliviana. Ahí hay sectores radicalizados del Evo que tampoco se están llevando bien con Arce, que es el presidente de Bolivia. Sí, están peleados. Están peleados, son más duros, de izquierda dura. Bueno, ese mundo de las organizaciones sociales financiadas por el Estado, hay que terminar con la intermediación, lo hemos dicho claramente. Horacio Rodríguez Larreta ha hecho una propuesta muy clara de mantener el plan. La gente que cobra el plan tiene que quedarse tranquila. Lo va a seguir cobrando, va a poder ir a trabajar, no es incompatible. Tiene que formarse, pero bueno, también en algún momento y lo más rápido posible hay que salir del mundo plan para entrar en un proceso de trabajo y de producción en la Argentina, porque la Argentina tiene condiciones para salir, Eduardo. Le agradezco muchísimo, Miguel Ángel. Gracias, doctor. Un abrazo le mando y un gusto hablar con usted. Gracias, doctor Miguel Ángel Pichet.